¡Juntas el grito, chingado! ¡Juntas el grito, borracho! ¡Eso! ¡Juntas el grito, me vi que llorar, no vuelves contigo, y me eches en tu vida! ¿Por qué vas a querarte bailar, y en tu piel me grita, y en tu piel no viena? ¡Juntas el grito, borracho! ¡Juntas el grito, borracho! ¡Juntas el grito, borracho! En tu amor, en tu amor, en tu amor Te lo ves Hoy me salta de la vida, entiendo tu vida Y yo lo siento Quieres la Dios que no puede ni poder ser bien ni de que se lo entiende el río es tan bonito, es tan bonito y es tan bonito nos conduzimos en unos cantos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!